¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? Y pensábamos que no va a haber más traidores en nuestro querido Barça que Luis Figo. Pues al parecer estamos muy equivocados. El Real Madrid de Florentino Pérez está a punto de robarle otro crack al Barcelona. O es al menos lo que afirman algunas fuentes cercanas al club. Según esas fuentes Florentino Pérez tiene un acuerdo cerrado con un crack del Barcelona para la próxima temporada. Ese crack es nada más y nada menos, atención, que el lateral izquierdo internacional con España, Alejandro Valde. Como sabemos el Real Madrid está rastreando el mercado para fichar a un lateral zurdo. Y Alejandro Valde en sus últimas declaraciones han insinuado que va a dar calabazas al Barcelona y no va a renovar. Como ha dicho el gran Johan Cruyff, que en paz descanse, el que duda, no merece estar en nuestro querido Barça. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.